¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo desafío de Fortnite. En este desafío vamos a ver uno de los de viaje por carretera que dice Visita la cabeza de hamburguesa pintada por deriva, un dinosaurio y una estatua de cabeza de piedra. Para los que ya tienen mucho tiempo jugando Fortnite, yo supongo que la hamburguesa y el dinosaurio no se les va a complicar en lo más mínimo. Pero personalmente lo de la estatua de cabeza de piedra sí se me hizo un tanto raro. Pero ya sé cuál cabeza es, es la cabeza que tenía grietas al lado de Greasy, de cacerío colesterol. Entonces ahorita les voy a enseñar las tres ubicaciones rápidamente para si a lo mejor no se acuerdan bien o no saben exactamente dónde está el dinosaurio por ejemplo, pues puedan saberlo y hacer su desafío. Les voy a dejar las tres ubicaciones, yo voy a dejar de hablar, es algo muy muy rápido de hacer. Así que nada, espero les sirva el video, espero les guste, ya saben que si les llega a gustar y les llega a servir el video me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales, no nos comentar lo pueden hacer y si quieren ver un contenido mío me pueden seguir en twitch.tv donde hago streams de varios juegos. Nos vemos en otro video y en más desafíos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!